Ella es Derli Padilla Torres, decidió encadenarse a las afueras de Asmed Salud porque según la mujer la entidad no le ha dado una autorización para un examen médico que requiere de manera urgente. Examen que detecta cuán avanzado está el cáncer que le fue encontrado en su mama derecha desde el pasado mes de enero. Mis razones son pidiéndole a Asmed Salud que me solucione lo de la gamografía porque ya yo tengo dos meses, ya voy para tres meses porque ya hoy estamos a 20, se va a terminar este mes, ya entro a tres meses que me detectaron el cáncer y Asmed Salud me tiene en lista de espera, que espere, que espere, o sea como que están esperando que yo me muera. Decidió tomar las vías de hecho para pedir que su solicitud sea atendida. A Merli, desde las dos de la mañana que decidió encadenársela, acompañaba su madre, su hermana y dos de sus hijos menores. Grave la situación de mi hija porque ella está pidiendo aquí por la salud de ella. Quiero que entiendan que esas cosas no son de espera, esas cosas son para lo más pronto posible. Yo quiero la salud de mi hija. No quiero que mi hija esté en esta situación esperando, 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 esperando más tiempo para que eso se le entreceda más en el cuerpo a ella. En medio de su drama pidió excusas a quienes como ella llegaron desde la madrugada a la entidad de salud a solicitar autorizaciones o citas médicas. ¿Por qué? Porque yo soy madre cabeza de hogar, tengo cuatro hijos, tengo dos menores de edad que tengo estudiando. Ahorita vivo de la misericordia de Dios, de mi madre que me colabora, de mi padre que no está aquí, pero desde su distancia está conmigo apoyándome. Entonces le pido a la Secretaría de Salud, a la Defensoría del Pueblo que por favor me apoyen. Quiero seguir viviendo, no me quiero morir, sé que así como estoy yo, hay muchas, muchas personas que están en la misma situación. Esa mujer pidió a los entes competentes tomar cartas en el asunto, ya que ni las acciones de tutela al parecer han sido efectivas para recibir la atención médica que ella requiere. Gracias por ver el video.